Vinimos hoy al municipio de Barranqueras, un municipio muy grande en nuestra provincia, el tercero más grande de la provincia del Chaco. La verdad que muy contentos, estamos acá en la escuela con un montón de chicos y chicas de entre 16 y 30 años. Como ya saben o quienes no saben, Toma la Posta es un programa que viene a escuchar a la juventud, a todos los chicos de 16 y 30 años que se quieran acercar a cada uno de los municipios donde vamos recorriendo. Es poder escucharlos, que puedan presentar proyectos, que puedan presentar ideas. Toma la Posta es un programa donde los chicos van a poder presentar ideas para que sean convertidas en realidad. presentar proyectos económicos, sociales, productivos, ambientales, también para que el Estado pueda financiarlos. Aquellos que no vinieron también pueden participar, entrar a la página tomalaposta.chaco.gov.ar donde pueden cargar sus ideas, sus proyectos y también pueden participar. En la escuela 152, trayendo este programa Toma la Posta para que los chicos y chicas de toda la localidad puedan comenzar a contarnos cuáles son sus problemas, sus preocupaciones, sus sueños, sus expectativas, que podamos problematizar nuestra realidad, pero que también podamos encontrarle una alternativa, una solución, una propuesta. Y todas esas propuestas van a ser consideradas tanto por el gobierno provincial, a través del desarrollo social y del Ministerio de Economía, para que podamos transformarlo en una gran política pública de juventudes que realmente responda a las demandas y a las preocupaciones de jóvenes de nuestra provincia desde los 16 a los 30 años. Los proyectos se pueden presentar hasta el 25 de septiembre. Todos los que hoy no pudieron acompañarnos o los que nos siguen en la provincia pueden presentarlos a través de la página web tomalaposta.chaco.gov.ar Algo lindo y nuevo para todos, que sería una buena ayuda también para todos los jóvenes de ahora. Y me gustaría que quedarnos con los jóvenes, que tengamos ayuda y apoyo en todos los cursos, vamos a decir, de secundaria. Que haya más proyectos como este. Este es un proyecto que le gusta a todos los jóvenes y cada joven, cada cuerdadora, tiene alguna idea para aportar. Porque no todos los días se encuentran con otra escuela.